Pues no sé qué pasa, pero a mí me parece que algo está muy raro. Luego dicen que yo estoy paranoico. Aunque la verdad no me entero de mucho porque siempre estoy metido en el laboratorio, que no me sacan de aquí ni con agua hirviendo. A ver si me va a caer un satélite en la cabeza, que no, que no, que yo me quedo aquí con mis palomitas, que así disfruto más cuando Astrid me enseña por la televisión los muertos sanguinolentos, que parece que estoy en el cine, y así no tengo que pensar que ponerme, que yo sigo con mi pijamita de rayas y tan tranquilo. Que tengo de todo, que estoy de lujo. Y además que hago lo que me da la gana, que puedo hacer mis experimentos sin que nadie me moleste. Lo único que me fastidia es el dichoso alternativo, que siempre tiene que venir a dar la tabarra, que me da muy mal rollo que me mira con esos ojillos malignos y me da escalofríos, espérate que no nos haga volar a todos, que es gente muy mala, que lo sé yo. Y por cierto que ha venido un nuevo agente, que es un poco rarito, que me recuerda a alguien, a ese niño que hace magia, que se llama algo de pota, pero no creáis, que me cae bien el chico. Y otra cosa que tengo mucho sustito, que estoy tan tranquilito y me encuentro de repente a un tipo en el espejo que me mira mal, y es que es feo, feo. Mira aquí tengo su foto a que tiene cara de asesino, si es que da miedo de verdad. Mejor me voy a esconder.